Yo soy de tierra caliente Este es mi más grande orgullo Yo me voy para el otro lado Quiero ganar mucho dinero Y se llora, llora de mucho lado Un enlace yo más claro Quiero ganar a mi familia Lo primero es lo primero Al momento de llegar a rato Comence a ganar la plata Qué bonito es el regreso Me hace lo que no es como la pieta Sentaron mi sonrisa Me cayó, me echaron preso Oye, ¿dónde está el más obrullo? Pero primero que pierdes Es la esposa con tu cifra Ven tu corazón, ven tu preso Pero no me aguento de eso Y tampoco me lamento Lo bueno es que sigo viejo Me va un poco a fraco, chavales Se desviste viejo Es sin áraga Porque el chavo No me diga Un poco a huyejo La prisión fue para mi Una escuela Tuve el tiempo Y el chavo Con café Se llora el niño Me volvía y salió por el rato Y hoy le damos Todo lo perdido Sino compuesto adentro Para obtener mis contentos Desde acá ganó la plata Y te hayas pegadito De la sien Te hayas de mi producto De lo que iba a hacer Y hoy me traigo De su empresa Ahora estoy acampionando De un cuadrado de bien Ahora ya se toca Ronda Mis sueños se realizan Que la madre también te arrastra Con las cuantas sentadas También tengo Con la familia Mi esposo Y a mis hijos Y a mi madre Y a mis hermanos Yo los quiero con el alma Están mirando Dijitos mis amigos De la plaza de Chinebra Hay que ir a subir De casa Y a mi madre Son mis sentidos Dicen que el patrón Es que me de son patrón Me gusta mucho Escuchar la banda Y ponían parte De cantas Adortillas en mi casa Y a mi hija Me va a pagar Y a mi hija De un caballo Como tú no puedes dar Un caballo Se le importa También de mi hija Y a mi hija Se le hace que los amanecer Siempre te hace terminar Y regalas a mi cuerpo Si ya te va a hacer Mis compromisos Que me encanta Y me ocurrir Yo pago las horas Hoy disfrutamos De esa morir Y su día es tu depres Y el destino Se las haré Y para todos Mis amigos Hoy en día Yo tengo tío Mucho gusto Me presento Me llamo Franco Tamar Eso bien